Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Las preguntas que rodean a los documentos descubiertos recientemente han estado al frente de muchas conversaciones. Con la creciente sospecha de que algunos de los documentos han sido manipulados, el tema de la confianza se ha puesto en duda. Ha sido una situación difícil para muchos. La conversación actual ha girado en torno a por qué los estadounidenses no le creen lo que dijo Biden sobre los documentos encontrados. Intentaremos en esta noticia responder a esta pregunta y arrojar algo de luz sobre los problemas subyacentes que han causado esta situación. También exploraremos algunas posibles soluciones a la situación. Vemos mis amigos que el objetivo es comprender por qué tantos estadounidenses no están convencidos de las afirmaciones del político y que depara el futuro para la disputa de los documentos. También existe una incertidumbre persistente debido a la falta de transparencia con respecto al proceso detrás de la disputa. Esta falta de información tiene dificultad para evaluar las posibles repercusiones de la situación y cómo el público podría responder ante estos documentos expuestos. A medida que el debate continúa calentándose, está claro que se necesitará más que mera retórica para que los estadounidenses lleguen a un consenso sobre el tema en cuestión. Mis amigos, lo que sí está claro es que el público estadounidense está dividido sobre si creer o no las afirmaciones en torno a los documentos encontrados. La desconfianza en el gobierno, especialmente cuando se trata de asuntos de seguridad nacional, ha dificultado que algunos acepten la información presentada. Los posibles problemas incluyen falta de confianza en el manejo de la información confidencial por parte del gobierno, vacilación para aceptar nuevos datos o políticas, y renuencia a confiar en las garantías de seguridad del gobierno. Además, esta desconfianza puede conducir a la difusión de información errónea, así como a la propagación del miedo y la ansiedad entre el público. Eso sin contar la responsabilidad del político en cuestión. Sin embargo, es importante recordar que la verdad siempre sale a la luz con el tiempo y que cualquier duda persistente se disipará a su debido tiempo. Es esencial que mantengamos la paciencia y la mente abierta a medida que se sigan revelando los hechos. Y tú dime qué opinas.